¿Qué me haces de llorar? 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 No me sufrí ni esperar, me ataba siempre a solas con mi corazón Ves que te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí Una maldición No supe comprender tu desesperación Me alegre, me alejé de nada, es de otro amor Que solo y triste me encontré Cuando me voy tan lejos y me engaño con tu fe Por eso no salse de aire, te ven igual que ayer Temblando al inundar, y de nuevo en mi querer No hay esa voz que vuelve a mí, en esta tarde gris Ven, triste me decías En esta soledad, no puede más el alma mía Ven y afiarte de mi dolor Estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, que te quiero tanto, que si no vienes hoy No voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí Como maldición ¡Bravo! 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 ¡Bravo!